Si me dejas, no vale, si me dejas, no vale Si me dejas, no vale, si me dejas, no vale Con una pareja, todo nuestro pasado se debe quedar Si me dejas, no vale, si me dejas, no vale Si me dejas, no vale, si me dejas, no vale Si me parece muy caro, precios de oro, yo me voy a pagar La 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 la, la 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 la, la 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 Y pensar que me dejas, por un viejo mal